hola hola cómo me les va nosotros por acá contentísimos desde la vitrola y felices saben porque todavía ya se vienen ya estamos como en cuenta regresiva así es que ya llevamos la mitad del momento pero no importa salud mi amiga salud por las cosas que hiciste la que todavía no es hecho pero yo sé que las vas a hacer y por todas esas cosas hay algo que quiero hacer que quieres hacer no se puede pero yo sé que lo vas a lograr y que bajar esa ayudadita que tanto se necesita porque a veces hay que tener que probar aunque te echo y en las piernas aunque te desquebrajes pero tenés que tirarte a veces nos da miedo eso verdad marta nos da miedo aventarnos nos da miedo arriesgarnos exponernos a veces porque estamos como acostumbrados a que por ejemplo cuando hablamos temas de relaciones de pareja estamos acostumbrados a como que sea él que nos invite que sea él quien nos diga mira vamos aquí que sea el que nos diga mira tomémonos una copa pero a veces también es necesario a uno aventarse a más chapado la antigua y no importa lo vamos viendo a tu manera lo agradezco que estemos aquí en la vitrola en la terracita urbana más informal donde aquí pues la cerveza nacional es la que más se disfruta en esta zona y corre bastante aire y aire y donde también la gente cuando quiere bailar recogemos todas estas mesas y aquí pueden bailar y pueden disfrutar entonces estamos en otro ambiente te quitas los zapatos los mandas al carajo y te soltas mira me gusta porque también es un ambiente además de que puede venir también familiarmente hablando verdad porque yo sé que hubo desde que iniciar en la mañana antes de mediodía puedes encontrar rica comida para que almorce de repente también es que querés comer tu sanduichito de lechón cubano qué delicia y entonces o la yuquita esa yuquita se aguadita con con gris como mojo con gris y lechoncito cubano qué delicia con sus pellejitos y sus cueritos y entonces a la marta le queda súper bien así es que ustedes tienen que venir acá a la vitrola que está ubicada a un costado del seminole de los semáforos del seminole media cuadra el sur en la plaza antiguo pirata mira quiero mandarle un saludo a uno de nuestros camarógrafos que le tenemos mucha estima y que yo sé que nos están aguantando a veces bueno no a veces siempre a don mauricio a chip y también tanto cariño tanto al colectivo de canal 4 a los chavales de máster que están detrás de cámaras porque realmente sin ellos nosotros no pudiéramos ser nada nosotros hablamos ponemos la cara el conocimiento pero sin la fotografía el sonido la transmisión la edición como es por la imagen la imagen todo eso es y quien se encarga también que no se pueden imaginar y no y la carla también una manita de gato exageración pero conmigo así es que muchísimas gracias a los chavalos que están detrás de cámara aunque don mauricio no sea tan chaval o pero sí pues ok entran así que mil gracias a toda de esa gente que hace posible que este programa llegue hasta sus hogares a los chavalos de facebook también a hamilton y todo su equipo de redes sociales mil gracias porque ellos siempre están pendientes de que el programa salga al aire en lo que es la página de facebook verdad y tenemos que ser agradecidos también con nuestros televidentes con nuestro fan con todas las personas que nos escriben que a veces no podemos contestar en el minuto no podemos contestar en el mismo programa o yo especialmente que me escriben y a veces le digo que tomen alguna cita si quieren alguna consejería porque no es posible en los horarios que tengo y todo tiene su tiempo también su tiempo y aquí en la vitrola después de las cinco previa cita me pueden encontrar y puedo bueno dar esa consejería de quien lo necesita o indicarle algún especialista o hablarle de algún tema que pueden ser desarrollar ellos en las relaciones de pareja relaciones humanas del control de la de su de sus emociones perfecto mil gracias entonces a toda la gente que hace posible que podamos llegar hasta sus hogares a usted también que nos está sintonizando y que siempre nos está preguntando siempre nos está consultando miren chavalas yo quiero chavalas qué lindo qué lindo que le digan hacia uno yo quiero que hablen de tal tema yo quiero que aborden esto a mí me está pasando esto a veces es tan complicado hablar de lo que nos está pasando marta lamentablemente hay casos de casos y nosotros agradecemos la confianza de la gente estamos completamente en vivo así es que gracias a toda esa gente que hace posible programan me siento muy contenta de que podamos contar con todos ustedes martica hoy vamos a estar abordando acerca de esos amores imposibles o sea pero era imposible verdaderamente hay amores imposibles o nosotros mismos como seres humanos nos encargamos de hacer las cosas imposibles marta bueno hay de todo pero mayoritariamente nosotros los humanos nos encargamos de que muchas cosas sean imposibles porque la mayoría de los amores imposibles están dados por no abrirse a la verdad cuál es la verdad lo que yo siento lo que yo quiero y hacia dónde quiero ir de pronto consigues a una persona que te gusta que te agrada pero empiezas a sacar no puedo posiblemente pienses que esa persona es inalcanzable hay veces que hay personas que piensan eso sobre todo lo que tenemos figura pública piensa que somos diferentes porque tenemos el don de la palabra estamos hablando un poco en broma pero es la verdad somos seres humanos como cualquier otro con el don de la palabra con las facilidades que nos dan ustedes para entrar en su hogar y ser escuchados verdad y la facilidad también que nos ha dado los conocimientos los estudios y esta carrera que es tan linda que la volvería a escoger si volviera a nacer y eso es importante ahí es donde uno debe decidir qué hacen la vida y cómo lo hacen entonces amores imposibles puede existir en tanto una persona se muera ahí sí ahí ya no hay otra cosa o realmente si una persona vive en un país muy lejos y no y tú no consigues la manera de llegar a esa persona bueno puede parecer bastante imposible no imposible porque se puede pedir un préstamo un amigo te ayuda y sobre todo cuando se trata de amores de ayudar a pareja siempre aparece siempre la gente como se vuelve súper sensible y yo creo que tus amigos apuestan también por el hecho de cómo manejar las cosas como te ves irradia felicidad solamente estar hablando de esa persona sin necesidad que la tengas ahí al lado exacto entonces hay personas que tienen a alguien al lado que tienen a alguien con quien tener una relación con quien hablar o con quien salir y se ponen una coraza se ponen un muro no puede ser por esto por esto por esto y cuando tú vas a ver las 4 o 5 razones que dicen pueden ser derrumbadas o sea vos mismo te pones esos límites te pones esos límites incluso mire no importa si habla otro idioma no importa si es otra idiosincrasia no importa si es otra religión porque incluso teniendo del mismo país la misma edad la misma religión las mismas creencias políticas la gente se separa porque porque lo único que une a una persona se llama conexión afectiva y si no hay eso ni por donde le busque aunque hables el español el inglés aunque tengas casa carro que sé yo lo que la gente piensa que es la felicidad mira fíjate que me llama mucho la atención eso como mencionas acerca de que si vive uno en un país y otro en otro país y también lo traigo acá a colación porque de hecho que hay personas que están juntos y que trabajan en el mismo lugar y a veces cuando quizá una parte se va y deja de trabajar en el mismo lugar como que la relación fluye más como que las cosas son mejores porque suele suceder esto marta porque algunas personas no se dan cuenta que es mejor no trabajar en el mismo lugar esto te puede traer por consecuencia porque aunque tú digas que no que todo es perfecto que tu pareja no se mete en nada siempre hay una restricción a la hora de hacer una broma hay una restricción a la hora de salir a la hora de almuerzo que a veces vamos a almorzar vamos a tomarnos algo bueno a la hora de almuerzo no tomamos licor pero tomamos algo a las cinco de la tarde vamos a salir aunque sea 15 20 minutos a un lugarcito tomar una fría como decimos nosotros y salimos si ya está la pareja y la pareja no quiere pues ya tú no vas o si está apurada o si la pareja es la que te lleva y tú te vas en el auto con la pareja entonces de lo contrario si estás libre y trabajando hay restricciones indiscutiblemente restricciones de ambas partes no crean que es de una sola parte de ambas partes y la otra cosa es que afecta mucho si trabajas en el mismo departamento que si el jefe o un compañero de trabajo tiene un problema con una de las partes afecta a la otra hay que ser muy liberar de pensamiento para tú decir este problema estudio este es mío exacto entonces pero eso no quiere decir que si hay una buena conexión la gente puede trabajar también unida y sin embargo bueno también existen otras posibilidades que es digamos personas que trabajan en el mismo lugar y que no están y no están en la misma yo creo yo creo que también eso depende mucho de la madurez que tenga y de la visión que la seguridad que tengas en cuanto a tu pareja de la confianza que pueda también tenerle a tu pareja porque o sea la broma la fregadera entre compañeros de trabajo eso es evidente y es prácticamente normal pero a veces nosotras y bueno es que la verdad que tanto y tanto hombres y mujeres o sea que no vamos a decir de que el retrogrado es el hombre o sea no sino que también las mujeres o sea en realidad no todo el mundo como que soportaría entonces hay una broma es un amor imposible conseguir una persona en el mismo lugar del centro de trabajo porque no quieren fíjate que yo lo yo lo ubicaría también en cuanto a profesionalismo quizás me parece que no es tan profesional como tener a tu pareja ahí mismo porque me vas a decir pero cuando estás enamorado estás en el aire quizás no podás no podés desarrollar tus habilidades laborales al 100 yo estuve pues con la persona que estuve varios años trabajaba en el mismo lugar y la verdad es que fue mucho mejor cuando me cambié de trabajo como te sentiste porque no es porque él fuera machista ni controlador pero no sé había otro tipo de aire otro tipo de libertad y teníamos cosas de que conversar ambos yo de mis cosas reporter y leer de su fotografía y de qué pasó en tu trabajo que pasó en el mío no sé era era otro tipo de cosas y entonces hay personas que también ven como imposible si la persona trabaja en el mismo lugar decir aquí no porque donde trabajamos no se debe y hablemos mira nos vamos a ir a una pequeñísima pausa pero al regresar de la pausa quiero que me dejes a ubicar uno de los amores imposibles bueno decimos que no hay amores imposibles a menos que la muerte lo separó pero siempre se veron así pero por ejemplo conociste al tiniebro el tiniebro está casado ese podría entrar dentro de los amores imposibles martica claro que no vamos a pausar te parece pausa volvemos bien ya regreso en este segundo bloque abordando todo acerca de los amores imposibles hay en diciembre anímese anímese a quitar esos muros sobre todas las cosas que pueden ser logrables perfecto porque habíamos quedado con una pregunta verdad quedamos con la pregunta de que si por ejemplo conociste al tiniebro el tiniebro entra en los amores imposibles marta bueno el tiniebro entra si el tiniebro no quiere compromiso si el tiniebro es casado y no quiere romper con esa relación de matrimonio si el tiniebro tiene otros planes pero a la misma vez no se decide es decir hay muchas personas que tienen el síndrome de la soltería pero también quieren tener a alguien fijo a alguien que quieren para salir para estar para hacer el amor y todo eso entonces mire nada es imposible si usted rompe la barrera porque si un hombre o una mujer es casada y siente o casado y se interesa por otra persona pregúntese si la relación que usted tiene dos cosas vale la pena engañar a la persona o traicionar a la persona por la que está o si esa persona ya no es importante o ya no aporta nada agradable en su vida si realmente vale la pena continuar en esa relación sea tenés que hacerte la pregunta verificar si definitivamente vale la pena o no vale la pena seguir o no hay casos que son muy pocos quizás de que el hombre toma la decisión tal vez la relación ya no funcionaba y entonces tomar la decisión de por eso lo imposible lo hace la persona ahora si esa persona casada tiene dualidad de sentimiento que es tengo un sentimiento de culpa por la persona con la que estoy la madre de mis hijos o el padre de mis hijos o realmente es buena o realmente no sé cómo dejarla o tengo un sentimiento de cariño y sin embargo el amor la atracción y lo sexy o excitante está con la otra entonces quiere tener las dos partes eso es muy cómodo pero a la misma vez una ambigüedad entonces ahí sí se trunca una realización y viene si era un amor imposible para la persona que está teniendo con esa persona en espera que no sabe si eso alguna vez va a tener un desenlace o sencillamente siempre va a ser la segunda portada mira martica y con respecto a esto obviamente es una decisión que no depende de vos exacto entonces como no depende de ti tú puedes decir que es un amor imposible que lo puedes determinar si sigues adelante o no si ves que la persona no busca una manera de decidirse o si realmente está en una zona de confort que se siente bien en su casa y muy cómodo teniendo una relación agradable simpática y excitante fuera amor es imposible sinónimo de amor platónico mucho más escuchado esa definición amor es también no correspondidos también lo hemos escuchado al final son sinónimos o definitivamente hay algo que los hace diferente lo hace diferente por la circunstancia pero la misma vez son imposibles aparentemente para la persona que siente porque si usted dice estoy enamorada de un artista que vive en otro país que está casado estoy enamorada de ricardo arrojona por ejemplo lo único que puedes hacer es comprar un ticket y la vez lo al concierto pasado 7 de diciembre muchas gracias por estar en nicaragua entonces qué es lo que usted dice bueno no me queda más remedio que verlo de lejos porque sabe dios cuántas aquí abajo ese puede ser un amor platónico un amor platónico porque tú sabes que objetivamente tienes muy pocas posibilidades para no decir nula porque eso nunca se debe decir de llegar a esa persona y que además esa persona se enamora de ti y que además se realice el acto de conexión afectiva es lo que quiero decir perfecto esto tiene mucho que ver también con la idealización que hacemos hacia la otra persona marta también tiene que hacer nosotros idealizamos a veces un artista idealizamos una persona que conocemos que no podemos alcanzar idealizamos una persona o que está casada o una persona que quizás no nos miró pero que nosotros nos agradó en el centro de trabajo quizás en el centro de trabajo tu jefe por ejemplo y tú dices esto no puede ser pero me cae bien me siento bien con esta persona al lado y entonces empiezas a desarrollar un amor mental un amor como el amor en línea que a veces puede ser imposible porque te enamoras de alguien que tú no sabes quién es si realmente está casado o casada si realmente es quién es si te está haciendo un tiro de pantalla de un lugar y su vida real es otra no sabes si lo vas a ver o la vas a ver si van a poder concretar un viaje y suponiendo que hagas ese viaje si la persona realmente está en ese lugar y es esa mira marta entonces hay un amor que tú no sabes cómo realmente puede terminar porque dicen que entraría también esto como dentro de los amores prohibidos muchos también hemos escuchado acerca de que los amores prohibidos son como los más exquisitos los más sabrosos son los que te hacen tocar el cielo hay canciones con respecto a esto también entrarían dentro de lo que son los amores imposibles bueno pero en este caso de amores prohibidos casi siempre es cuando una persona está comprometida con otro oficialmente cuando hay como una infidelidad por medio exacto porque si una persona es soltera es imposible si la otra no quiere si la otra no te mira o si quiere tener una soltería y salir contigo a modo de pasarla bien diciendo esta relación no tiene nombre simplemente la pasamos bien somos felices y punto ahí puede ser imposible para usted si usted quiere un nivel de compromiso que más alto o ella no está de acuerdo perfecto esto tiene que ver con la edad marta no sencillamente no hay personas de 60 años que han hecho toda su vida salir con una persona sin comprometerse ni vivir en la misma casa y puedo decirlo con nombres y apellidos pero mira esto al final de cuentas te da un estatus de qué de vacío de sentirte inseguro no hay personas que están felices sin niveles de compromiso niveles de compromiso es saber que tienen una persona que les agrada que tiene un grupo de condiciones y que pueden estar con esa persona cuando quieren y simplemente cuando están de mal humor cuando quieren irse solos o solas tienen su espacio es porque sencillamente lo han elegido de esa forma ahora si la otra donde viene el problema cuando la otra persona quiere niveles de compromiso tiene niveles de seriedad que la otra no está dispuesta a ceder ahí hay un amor imposible en tanto usted no puede desarrollar lo que usted quiere una casa junto una familia junto hay gente que te dice y conozco una persona que cuando conoció a su la que fue su mujer por muchos años le dijo piénsalo antes de salir conmigo porque no es negociable tener hijos hay eso debe ser muy duro porque es muy duro pero al final de cuentas te está haciendo sincero soy sincero por esto por esto y por esto y no te voy a someter por eso te lo digo desde ahora para sí es sí es sí y si es no con dolor me retiro pero yo acepto y fue bueno me parece muy sincero la mujer decidió y dijo que ella tampoco estaba interesada y que mirando lo del punto de vista que él lo miraba estaba dispuesta a hacer la vida con él así si aceptó por ahora ahora hasta qué punto esto de repente se puede traer un nivel de arrepentimiento quizá no es que el arrepentimiento no no cabe cuando decide una cosa porque si yo decido vivir en nicaragua por mis propios decisión hice todo un traslado hice un proceso paulatino hasta llegar a una consolidada consolidación una decisión y se supone que una decisión bien tomada no es para decir al cabo de 16 años hay que ni estoy arrepentida estar aquí no al contrario tomé una buena decisión así mismo pasa cuando yo decidí no tener hijos yo decidí no tener hijos lo decidí por algunas razones que había y esas razones al día de hoy me llevan a decir que puedo tener amigos que puedo ir a un ancianato y que tomase la mejor decisión que no tengo ningún trauma para esto porque si yo lo tomé con madurez con sinceridad porque tengo ahora que decir ay qué pena que me arrepentí me parece que eso es una actitud inmadura entonces si usted toma una decisión y es madura es consolidada y está sustentada por ciertos digamos argumentos no tiene por qué arrepentirse martica el triste encanto de los amores imposible o sea porque viene y te sentís encantado enamorado aquellas mariposas en el estómago pero al final de cuentas pero al final de cuentas no se da qué pasa pero será que necesitas un espujoncito de repente hay personas que son tímidas quizás no 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 toman iniciativa por miedo porque no están acostumbradas vos mencionaba o sea vos mencionaba algo importante y es el hecho de que por ejemplo que la mujer tome decisiones en algún momento o sea hasta que cierto punto en realidad esto se puede dar mira si una mujer está interesada en un compromiso y el hombre no está interesado y ya se lo dijo más de dos veces o tres veces no estoy interesado o no quiero dejar a mi familia esto de nosotros aparte esto de nosotros es para vivirlo de la manera que está usted sabe a lo que va acepta o sencillamente ese es un amor imposible que no puede desarrollar y tiene que darse la vuelta de hoja tristemente tristemente pero usted no puede decidir por la otra persona ahora lo que sí está claro y no puede obligar a nadie puede decir estoy en medio de un amor imposible si usted sabe que esa persona no va a dar el paso que usted quiere o desea y sigue en la misma cosa perfecto qué opinan vos antes de irnos a la pausa acerca de intentar dar el empujoncito a esa persona que quizás está un poco tambaleando yo quisiera decir bueno en realidad si voy a tomar la decisión claro mira yo me la veo y por supuesto mira si me lo llegamos a mayor edad y nos arrepentimos por las cosas entonces entonces mejor no te quedes con la duda no te quedes con las ganas con la duda ni con las ganas pero yo creo que en realidad hay que darle un empujoncito a esas personas obviamente si esas personas te dan algún algunas señales de que si quieren pero como que no se sienten quiero pero no quiero echámoslo en el sombrero entonces yo creo que también eso tenés que analizarlo es verdad mira estamos en navidad para ver hasta qué punto te arriesgas todo es invisible si pasas y no pasa nada estamos en diciembre como dice el que se casen las vegas en la vega queda entonces bueno pues yo creo que sí que vale la pena cuando cuando tú te arriesgas y tienes un no aún sí sabe que lo intentaste perfecto martica bueno no sabes que nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial el mojito ya se está acabando no sé qué es lo que va a pasar acá y recordarle que nuestro amigo toneli de 2 por 1 hasta el 31 de diciembre perfecto esa es una excelente noticia saben por qué porque en restaurante toneli así me gusta porque hay que darles hay precios desde 13 dólares 14 15 dólares eran 22 por ese mismo precio ya le dije que un restaurante como ese con ese nivel de glamour de ingredientes tan sabrosos y de variedad de platillos más de 40 platillos martica así que todavía usted si tiene de las tarjetas puede solicitar puede solicitar la perfecto donde están ubicados para la cena de fin de año fíjese yo voy a aprovechar hoy voy a aprovechar porque una cena de fin de año entre 20 25 30 dólares nada es está relacionado con lo que es la fecha de celebrar y de compartir en medio de tantas cosas que se ha pasado de lo de la pandemia yo creo que estar vivo a estas alturas es la mayor de las bendiciones y qué mejor pues comer rico comer sabroso con un bonito se pasa por la vitrola y se toma su mojito cubano así es que por allá vamos a estar hoy te vamos a yo creo que vamos a ir vamos a ir y nos vamos a ir también a una pausa en este momento ya regresamos bien estamos ya en este último bloque de pasión así de rapidito se fue el tiempo marta gracias gracias por esta gentileza tuya y estar aquí en la vida en esta terracita donde convocamos a las personas a que vengan a enamorarse chicos a la tarde y álex le pone una música cubana ya sea romántica ya sea más de el bailecito de acuerdo si no ponemos los muebles para allá y bailamos al pegadito el suavecito perfecto y el no es posible me encanta y aquí no cabe esa palabra de imposible y la pasa súper bien y lo que no tengo lo salgo a buscar perfecto me comentabas acerca de una fiesta que vas a tener ahorita para el fin de año vamos a tener una fiesta que no tenemos todavía el día pero sí vamos a tener algunos de los artistas que han estado acá para rumbear un poco celebrar este año y tanto que llevamos de esfuerzo de trabajo ahora con unos nuevos trabajadores tengo margarita en la cocina alex que la que está atendiendo son nuevas personas pero que han también aportado además de las otras personas que estuvieron este año han aportado su elemento particular no de alegría en el caso de margarita un buen sazón de atención y de atención entonces estamos incluyendo algunas cosas más mediterráneas más españolas algunas cosas italianas y siempre el sabor cubano con el mojito las croquetas y el lechoncito perfecto me fascina eso marta sobre todo porque acá nada es imposible nada es imposible y yo viajamos el lechoncito cualquiera mira marta y con respecto a lo de los amores imposibles entonces si podemos de repente con un amor imposible y que estás haciendo amor perdiendo el tiempo será que me tengo que tirar de la guagua no es que tirarte completamente por cualquier cosa tener lista tu muleta una silla de ruedas por cualquier cosa si acaso la caída es cruel pero fíjate que mira yo soy del pensar de que te tienes que aventar soy del pensar de que quizá la otra persona necesita esa ayudadita hay gente que está mucha pala y no se da cuenta que está necesitado y son bien egoístas a veces no puedo por esto por esto si se puede porque hay un abrazo hay un beso y hay una caricia madura porque tampoco es que sea con el primero de la esquina para salir bien y ya pero si hay una hay una relación que puede ser entre personas ya adultas obviamente no importa ni siquiera la edad que se tenga no yo creo que eso vos lo puedes notar también marta en la mirada en el coqueteo en la risa que existe esa conexión entonces si existe esa conexión que yo quiero decírselos aquí que a veces sienten algo por una persona y no se dan cuenta se limitan verdad marta no es amistad no yo no voy a cruzar esa mira marta pero fíjate que cuando pasan esas cosas a mí me da la impresión de que estas personas es porque tuvieron algún trauma exacto y piensa que le van a repetir lo mismo exacto como podemos aprovechando como podemos nosotros quitar esa ese ese límite esa barrera que ponemos más bonita pensando en las cosas bonitas que nos pasaron en otro momento quitando la tempestad que hubo con esa persona porque si usted tuvo un problema grave con una relación tuvo que haber una una parte bonita no todo es oscuro entonces con esta otra persona puede tener sus contratiempos puede tener sus y sus no pero porque no puede pensar que el 80 y pico por ciento del 90 por ciento de la relación puede ser estable bonita agradable además ya cuando uno sobre todo por personas que pasan los 50 que es cuando empiezan a poner pretextos y empiezan a estar pensando en otras cosas porque los jóvenes son más aventados y sin embargo es cierto 50 de los 60 es cuando más se necesita una compañía para salir para conversar para bailar para ir al mar para lo que sea para llorar ya por último rollo para contar los cuatro centavos y comprar la comida junto porque a veces hasta eso hace falta los hijos el que lo tiene se van volando y va crea su familia te quiere y te adora te vienen a ver pero tienen su vida ya los amigos también tienen su familia tienen sus cosas y los reunimos una vez al mes dos veces al mes y el resto del tiempo con quien la pasas con quien platicar con quien compartir sobre todo cuando te jubila con quien te despertas y con quien pelea aunque sea con quien peleas mira mamita busca como por favor ponerte las pilas y me le das esa ayudadita a esa persona mira ya para ir finalizando los amigos los amigos estás pensando en esos tips verdad tenés que llevar el positivo adelante vale la pena también tomar consejos de parte de los amigos en algún momento marta sí y si te cae entonces los amigos te ayudan a levantarte no importa no pasó nada sacudese sacudese y vamos vamos exacto me gusta no yo creo que es mejor decir aquí hice algo y tuve un sí o un no que quedarme con la duda pude será que se habrá yo creo marta como éste este mundo de acelerado verdad aprovechar la vida el momento yo creo que el hubiese no cabe ya no cabe más después de las pandemias de los virus de los problemas económicos uno no sabe ni cuánto tiempo le va a quedar exacto entonces hay que disfrutar como dice mi mamá la papeleta es como la papeleta es el ticket para entrar a algo recreativo se le dice papeleta en vez de tickets ok entonces disfruta el boleto me gusta muchísimo martica mil gracias también por abrirnos las puertas de la vitrola gracias por esa excelente atención alex se pone las pilas margarita también que cocina súper rico así que muchísimas gracias y obviamente pues gracias a todos nuestros amigos televidentes que están súper pendientes y atentos al programa pasión a marta y disfruten todo lo que este tiempo de fiestas me gusta muchísimo terminamos marta nos vimos tira te oíste en el otro programa me contás qué tal te fue nos vemos que disfruten su viernes